Jugar a FIFA es lo mejor que hay después de jugar en el campo. El juego refleja el fútbol a la perfección. Es el mejor juego interactivo de fútbol del mundo. Las mentes más creativas del mundo de los videojuegos luchan por la dominación mundial. Tenemos que hacer cambios revolucionarios. 400 expertos, características nuevas y revolucionarias, y un motor de juego que hace que sea difícil distinguir entre el mundo real y el virtual. Creo que va a dejar a la gente con la boca abierta. Y todo esto se hace en apenas 12 meses. Tenemos unos plazos muy ajustados. Entramos en las instalaciones de EA en Burnaby, Canadá, donde el mejor equipo del mundo cambia el juego favorito del público. Mega Factorías EA Sports FIFA 12 Es grande. En FIFA 11 se jugaron más de 300 millones de partidas. Es potente. FIFA ha generado más de 3.000 millones de dólares desde su creación. Pero FIFA 11 está a punto de perder su título de campeón. Casi dos décadas de fútbol interactivo están sufriendo la mayor transformación de su historia. Este año hablamos de revolución y de innovación. Es algo que jamás soñé decir en voz alta. Porque el cambio que estamos haciendo este año es enormemente ambicioso. No se trata de una simple actualización. Es la revolución y se llama FIFA 12. El reto. El reto. Hacer un juego que no te diga cómo jugar, sino que fluya y te deje jugar como quieras. Para llevarlo al nivel que queríamos, hemos tenido que tomar decisiones bastante dramáticas. Las tres más grandes las llamamos la trinidad de la innovación. La primera. Un sistema de colisiones completamente nuevo. El motor de impacto de jugadores. Toda una obra de ingeniería. Utiliza la física del mundo real para reproducir los impactos de los jugadores. El motor de impacto de jugadores es uno de los mayores cambios que tenemos este año en el juego. Básicamente se trata de reproducir cómo los jugadores interactúan unos con otros. El segundo. Perfeccionar los regates. Los regates utilizados en ataque ayudan a los jugadores a controlar la pelota, lo que reduce las oportunidades de los defensas de robar el balón. Tenemos un sistema de regates. Siempre lo hemos tenido, pero este es mucho más sofisticado en cuanto al control y a la precisión, porque los toques del balón son más precisos y responden mejor que los anteriores motores que hemos usado en FIFA. Y mientras los regates perfeccionan el ataque, había que hacer algo para equilibrar la defensa. El tercer elemento de la trinidad. La defensa táctica es como el yin y el yang de este deporte. Compensa el juego y hace que FIFA sea muchísimo más realista. El resultado, convertir el deporte rey en la experiencia perfecta. Y todo eso pasa aquí, en Burnaby, Canadá. En la megafactoría de EA Sports, uno de los estudios de desarrollo con más éxito en la historia de los videojuegos. Para hacer realidad este ambicioso proyecto, hace falta un equipo de primera. Más de 400 expertos, incluyendo ingenieros de software, animadores, modeladores, diseñadores de audio y productores trabajan en FIFA. Hemos traído gente de 18 países diferentes a trabajar aquí porque son los mejores en su campo. A la cabeza del equipo están tres de los mejores productores de videojuegos. Santiago Jaramillo, Aaron McCartney y David Rutter. Se les trata como a estrellas del rock. Y coordinando a este equipo de cracks, está Matt Bilby. Parte de las ventajas de trabajar en el mejor juego del mundo es que hemos mejorado mucho. Contamos con el mejor equipo, las mejores disciplinas y los procesos más eficaces para garantizar que no pasen cosas como «Anda, se nos ha olvidado poner la pelota en juego». De hecho, nos pasó un año y nos olvidó poner la pelota en el juego, pero eso fue hace mucho tiempo. Juntos, este grupo de mentes brillantes hacen su magia en 12 meses. Mucha gente en esta industria tiene años para desarrollar su juego, pero nosotros nos movemos dentro de unos plazos muy ajustados, con lo cual estamos siempre trabajando. Siempre estamos ocupados, pero así no nos aburrimos. Es una de las cosas que nos quita el sueño. El fútbol es el deporte más popular del mundo, jugado por millones de personas y seguido por miles de millones. Para muchos de los hinchas no es solo un deporte, es una obsesión. El fútbol es casi una religión en el mundo y lo cierto es que es una analogía muy acertada. Y cuando el partido termina, solo hay una cosa que hacer. Jugar a FIFA. Justo después de jugar contra el Manchester City y marcar un gol, me conecté online para jugar contra Jolion Lescott. Wayne me enseñó a jugar a FIFA, pero como se suele decir, el alumno ha superado al maestro. Le gané 6 a 0. Le gané como si nada, así que fue un día perfecto en el campo y en el ordenador. Aaron Leonard y John Terry, ellos están de testigos para confirmar que gané a Wayne Rooney en FIFA. No solo los profesionales juegan a FIFA. Nuestro juego permite a miles de personas revivir sus sueños futbolísticos, hacerlo realidad. Por ejemplo, si después de un partido no te ha gustado el resultado, si tu equipo ha perdido, siempre puedes juntarte con tus amigos y volver a jugar el partido en FIFA para cambiar el final. Cuando Flamengo perdió contra el Seara en la Copa de Brasil, fui directamente al FIFA 11 para ganar el partido. Yo soy flamenguista, siempre los llevo en el corazón. Básicamente, un partido del deporte rey está formado de dos medias partes, dos equipos y dos principios básicos. Ataque y defensa. Pero si le añadimos el elemento humano, el fútbol se convierte en una lucha de habilidades, tácticas, acción y reacción, con una combinación de variables infinitas. Si la pelota va en esa dirección, la vas a seguir, ¿verdad? Como jugador de fútbol, Aaron está en la posición perfecta para llevar su juego del campo a la pantalla. Si llevas la pelota hacia el centro y quieres regatear a todos tus oponentes con un jugador, un futbolista no haría esto porque deja toda esta zona desprotegida con el central y ahora se le quita la pelota y irá por el otro lado. Mientras un futbolista diría, no, tengo mi central atrás y no debería regatear, voy a hacer un pase y a lanzar la pelota y a esperar la oportunidad perfecta. Voy a pasarle la pelota a mis compañeros que tienen más habilidad. Por suerte, para mí, estoy jugando con el Barcelona, así que todos tienen muchas habilidades. Las versiones anteriores del juego no tenían este toque mágico. Esto es FIFA 11 y voy a enseñaros qué es lo que queríamos cambiar en el juego de este año. Voy a pasarle la pelota a mis rivales y lo primero que veréis es que solo tengo que defender, pulsar el botón A y mi jugador automáticamente corre hacia la pelota y me hace una entrada. No es muy emocionante pasarte medio partido esperando a recuperar la pelota. La nueva trinidad de las innovaciones de FIFA 12 cambian drásticamente este comportamiento. Pero para que estas ideas funcionen, deben trasladarse al campo en lenguaje de programación. Aquí es cuando entra el ingeniero de software Dominic Bouchard. Básicamente, lo que pasa es que coges el mando, pulsas un botón y ves cómo suceden las acciones en el campo. Es un complejo laberinto de magia de programación. Tenemos que tomar múltiples decisiones en tres milisegundos, así que es un trabajo complicado. La primera tarea de Dominic es interpretar la física de los jugadores. La clave para ganar un partido, tener la posesión del balón. El contacto de los jugadores es básico y en FIFA 11 esto era complicado. En el juego anterior, ese brazo seguramente habría atravesado el pecho del jugador porque no teníamos forma de deformar la animación. La solución pasa por el primer elemento de la trinidad, el motor de impacto de jugadores. El motor de impacto de jugadores es una nueva forma de hacer esto. Calcula las fuerzas de las partes del cuerpo en cada fotograma y nos permite procesar la imagen en tiempo real para conseguir que el brazo se curve y el hombro se mueva mientras intenta esquivarlo. Esto sucede a tiempo real y alteramos las animaciones mientras los dos jugadores colisionan basándonos en las leyes de la física. Dicho de otro modo, es lo más parecido a la vida real que existe tanto en términos visuales como del juego. Sin embargo, hay que saber mucha física para hacer esto. Ha sido un reto complicado. Nadie lo había hecho jamás y siempre hemos querido estar a la cabeza de la innovación. Y ahí es exactamente donde están. El revolucionario motor de impacto de jugadores en FIFA 12 es toda una primicia mundial. Es el resultado de dos años de desarrollo y de la mayor inversión de la franquicia de EA hasta la fecha. El trabajo de Aaron es hacer que este ambicioso proyecto se haga realidad. Ha supuesto muchísimo trabajo crear el motor, incluirlo en el juego y conseguir que funcione. De hecho, llevamos trabajando en esto más de dos años. Pero mejorar un juego como este no es tan fácil como añadirle una nueva funcionalidad. Es un ciclo constante de conceptos, diseño y perfeccionamiento. Poner la teoría en práctica conlleva trabajar con el mundo real. Algo que empieza aquí, en el estudio de EA de captura de movimiento llamado MoCup. Traemos a los atletas para capturar las animaciones que se convierten en los gráficos que veis en el juego. Hoy han venido David de Cumiento y Camilo Sambeso, dos jugadores del White Caps, un equipo de primera de la Liga de Vancouver. El equipo tiene casi 40 años, se fundó en 1974 y esta temporada hemos conseguido entrar en primera por primera vez. En el campo, estos jugadores son los reyes de la pelota. pero mostrar sus habilidades en un estudio de captura de movimiento es una experiencia muy diferente. Para ayudarles, el equipo de MoCup reproduce el ambiente futbolístico. El supervisor de gráficos, Ryan Heidman, arbitra el partido de hoy. El césped nos da un contacto realista con los pies. Es decir, si corre sobre césped, el impacto será muy diferente a si corre sobre hormigón, madera o un suelo artificial. Así conseguimos una sensación realista, no solo en los pies, sino en el resto del cuerpo. Pero en esta realidad hay una excepción. La equipación. Este no es su kit habitual. Sí, es muy diferente. Para jugar llevamos pantalón corto, camiseta. Estos trajes ajustados tienen un objetivo muy claro. Además, permiten a Ryan colocar marcadores reflectantes en los puntos clave. Tenemos un número estándar que colocamos en el jugador. ¿Cuántos marcadores tenemos? 60. ¿60? Los marcadores se colocan en las zonas clave para recoger las rotaciones de las articulaciones. Las cámaras detectan los marcadores que rodean el campo, pero las imágenes que graban son muy diferentes. Básicamente, la luz roja rebota en el marcador y las cámaras lo eliminan todo excepto la luz roja, de manera que cada cámara graba solo el marcador y no el fondo. Es como una radiografía en 3D. Tenemos 118 cámaras que capturan el movimiento de los jugadores. Después, procesamos los datos, conectamos los puntos y construimos un esqueleto que define el personaje en el juego. Una vez los jugadores están equipados... Quiero que me presiones como si fuera un partido de verdad. Ryan le pasa el testigo a Santiago y Aaron. Una vez hayamos jugado 4 o 5 segundos, Santi dirá ya, y tendréis que giraros, mirarlo de frente, moveros y chutar todo lo fuerte que podáis. ¿Entendido? Ha llegado el momento de darle movimiento al juego. Las acciones que se ven en pantalla se alimentan de atributos y elementos. Estos datos se almacenan en una base de datos que contiene la información de los jugadores y sus habilidades. Los productores utilizan la información dependiendo de la jugada. Pero no todo sirve para todo. El motor de impacto de jugadores necesita mucho contacto. Para el segundo elemento de la trinidad, el regateo, Santiago y Aaron tienen que capturar habilidades diferentes. Si hablamos del regate de precisión, es un movimiento que se puede interpretar de 100 formas diferentes. tanto si una persona sabe de fútbol como si no. Puede ser un movimiento sencillo con toques rápidos como ha hecho David de antes, que es algo que los futbolistas hacen mucho pero no se ajusta a la idea que tenemos nosotros. El regate es una estrategia que se usa en ataque para mantener la posesión del balón. Es una habilidad humana que es casi imposible recrear a la perfección en el mundo virtual. Existía ya en FIFA 11, pero su alcance era limitado. Santiago decidió aceptar el reto. Lo que quería hacer este año era crear un sistema que permitiera un regate muy preciso, mantener la posesión del balón y abrir más zonas del campo para disfrutar aún más del juego. Trabajamos con nuestros ingenieros para crear nuevas animaciones y controles con mejor respuesta. La nueva característica del regate mejora esta habilidad y mejora el control del balón en situaciones complicadas mientras te enfrentas a tu rival. Trasladar estas complejidades al juego no es nada fácil. Para comprobar que lo tienen todo cubierto, Santiago y Aaron ejecutan cada movimiento en el campo virtual. Elástica, sí. Para el juego que tenemos entre manos es difícil hacer tantos toques porque lo que intentamos reproducir es... Para poder decirles lo que queremos a los animadores no suele bastar con sentarlos aquí y explicarles lo que buscamos, así que es importante estar involucrados en todo el proceso para asegurarnos de que todo el equipo que va a trabajar en el juego tiene la visión clara. Cógela por el lateral. Sí, muévete hacia los lados. La autenticidad cuenta. Los productores tienen una legión de fans a la que complacer. Cada día se juegan más de 5 millones de partidas de FIFA en Internet. Y la experiencia no hace más que mejorar. La parte más emocionante de FIFA 12 es la introducción de EA Sports Fútbol Club. Una de las novedades que le hemos añadido al juego. Es como un Facebook del fútbol donde los jugadores no solo compiten con los oponentes online, sino que además interactúan con sus equipos, siguen las alineaciones y miden su progresión en el juego. El equipo de EA también traslada partidos reales al mundo online y reta a los usuarios y reta a los usuarios a replicar las jugadas o a intentar cambiar el resultado de un partido. Bromeamos diciendo que seguramente podríamos enviar a Alex Ferguson un informe cada viernes basado en los 500 millones de partidos que se han jugado online entre el Manchester United y el Chelsea y decirle, esta es la mejor alineación para enfrentaros al Chelsea. En el caso poco probable de que tus amigos no jueguen online, tienes otro oponente, el juego. Cuando juegas solo en casa, offline o cuando juegas al modo manager, juegas contra la CPU. La CPU o unidad central de proceso es una forma de inteligencia artificial que permite al juego ser tus compañeros de equipo y tu rival al mismo tiempo. Cuando juegas normalmente controlas a un jugador. Los demás jugadores los controla la inteligencia artificial. Esta es otra de las innovaciones de FIFA 12, Pro Player Intelligence. La Pro Player Intelligence nos ofrece un nivel de toma de decisiones que antes no teníamos. Todas las estrellas del fútbol que destacan en áreas específicas del juego, bien sea por su visión o por sus disparos. Por ejemplo, Peter Crouch es un jugador buenísimo en el juego aéreo gracias a su altura. Eso es algo que afecta tanto a las decisiones de los jugadores y como al propio jugador de manera que el juego gana autenticidad. De nuevo en MoCap, Santiago y Aaron no son los únicos que entran en acción. Al otro lado del campo, otro productor de EA observa el partido de Davide y Camilo. Gary Patterson está a la cabeza de otro producto de la franquicia de EA llamado FIFA Street. Este año el juego va a sufrir un lavazo de cara. El primer reto fue definir qué era el fútbol callejero. Enviamos un equipo de investigación a Rio, Amsterdam y a Londres y volvieron con tres versiones diferentes de lo que era el fútbol callejero. Describieron el de Rio como un baile. Se mueven mucho. Casi no tocan la pelota, es prácticamente una coreografía. En Londres es más físico, empujan a la gente contra la pared y en Amsterdam todo se centra en la pelota y en hacer cosas con el balón. El fútbol callejero ha pasado de ser un juego de barrio a convertirse en un fenómeno mundial. Davide y Camilo son los avatares perfectos para este estilo de juego único. Ellos son jugadores de los White Cups y el fútbol callejero es uno contra uno. Se trata más de mostrar lo que saben hacer más allá de marcar goles. Bien, sí. Al igual que su hermano mayor, FIFA Street presume de realismo. Pero en este juego no hay jugadores estrella. Y la localización lo es todo. Por ejemplo, yo podría empezar en Escocia o en Inglaterra. Tenemos localizaciones genéricas, pero hacemos que se parezcan a Inglaterra. Una vez que te has clasificado en Inglaterra, podemos ser más específicos. París, Venecia, Barcelona, Londres. Quieres que tu equipo sea el mejor del mundo y tienes que jugar en todas las ciudades del mundo. Ámsterdam, Dubái, Tokio. En Ríos se juega la final. Ningún otro juego tiene tantos entornos como este. En MoCup, los jugadores tienen otra cita. Sale mejor en el juego. Para ser toda una estrella virtual, los jugadores de los Whitecaps de Vancouver, Davide y Camilo, no solo tienen que ser un personaje, tienen que ser su personaje. Este es el set para escanear la cabeza. Tenemos 18 cámaras digitales SLR estándar y les hacemos fotos que después reconstruimos en 3D. Y si los jugadores no pueden ir al juego, el juego irá a ellos. Estamos en el campo de entrenamiento del Chelsea y estamos escaneando la imagen de varios de los jugadores del equipo. Como podéis ver, tenemos un estudio con ocho cámaras colocadas en distintos ángulos y vamos a hacer cuatro fotos. Una frontal, una del perfil izquierdo, otra del derecho y una desde arriba. después las enviaremos a los chicos en Vancouver para que creen un modelo 3D de los jugadores. Es un trabajo para el modelador de personajes Jun Jun Chai. Esto no es una simple fotocopia, se reproducen todos y cada uno de los rasgos. Como los ojos son la clave de la cara, nos centramos mucho en ellos, en su forma, en la profundidad. Es un proceso muy sofisticado y hay detalles más complicados que otros. El pelo es otro de los retos. El pelo es un grupo de folículos, por lo que es muy complicado reproducirlo en un ambiente 3D. Hubo un jugador que complicó sin querer el trabajo de Jun Jun. Cuando era pequeño editaba mi personaje en el juego y ahora es increíble porque siempre juego conmigo mismo con lo que me ahorro muchísimo tiempo. Pero después de su sesión de Motion Capture, la estrella del Manchester United, Wayne Rooney, cambió su look y a Jun Jun le tocó volver a la mesa de dibujo. Se hizo un implante capilar así que este año hemos tenido que volver a diseñarle el pelo. Formar parte de FIFA es como marcar un gol en el Mundial. Pero con miles de jugadores en el mundo la lista de espera es larguísima. Para los que lo consiguen el resultado es impresionante. Todos se parecen, parecen de verdad. Mi jugador es increíble, se parece a mí, es impresionante. La primera vez que lo vi fue genial y raro al mismo tiempo porque había visto a los demás jugadores. Tenía otras referencias, no sé, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo. Los había visto y ahora yo también estaba. me gusta mucho cuando los niños juegan conmigo. De hecho, a veces cuando yo juego lo hago conmigo mismo. Solo hay una cosa mejor que estar en el juego, ser la portada. La elección de las caras de portada recae en Jamie McKinley. Tenemos jugadores de primera, gente como Wayne Rooney o Kaká, pero también hay muchos jugadores jóvenes que van subiendo en los rankings. Para los que salir en la portada de FIFA es como jugar una final. Por eso FIFA es fútbol. Este título cuenta con el lanzamiento más espectacular de la historia de los videojuegos. Cuando lanzamos el juego el año pasado, vendimos 2,5 millones de copias durante los cinco primeros días, un hecho sin precedentes. Hasta la fecha, FIFA 11 ha vendido más de 15 millones de copias. FIFA 12 lo va a tener difícil. Sin embargo, FIFA no siempre ha estado a la cabeza de la Liga de Campeones. La franquicia de FIFA existe desde 1993 cuando lanzamos el primer FIFA, FIFA International Soccer para Sega Genesis o Sega Mega Drive en Europa. En aquella época, este juego no tenía rival. final. En 2002, FIFA contaba con el 71% del mercado, pero a medida que la industria de los videojuegos avanzó, también lo hizo la competencia. Cuando llegó la PlayStation 2, nuestro mayor competidor era el Pro Evolution de Konami. Ahí fue cuando empezó la batalla entre las dos franquicias para superarnos en calidad. La guerra había comenzado. Queremos hacer cosas increíbles, aprovechar la tecnología al máximo y como libramos una lucha por el mercado, queremos ganarlos en nuestro terreno. Siempre bromeamos diciendo que no se puede ganar la Liga si no hay nadie a quien ganar. Pero el camino hacia la dominación de la Liga estaba plagado de retos. En 2007, la cuota del mercado había caído hasta el 49%. Hace cinco años habíamos perdido muchas posiciones en PlayStation 2. Habíamos sido líderes del mercado y supongo que nos dormimos en los laureles. No innovamos. Cambiaron su táctica. En vez de competir con los mercados existentes, EA Sports fijó su mira en el futuro. Nos pasamos dos años invirtiendo en construir una arquitectura de sistemas que nos permitiera crear una base sólida sobre la que basar nuestras innovaciones. La inversión valió la pena. Hoy FIFA tiene el 70% de la cuota de mercado y ha recaudado más de 3.000 millones de dólares. La filosofía de calidad e innovación sigue siendo el lema del equipo. En el juego innovamos cada año. Estoy muy orgulloso de formar parte de todo esto. De vuelta en mocap ha llegado el momento de darle emoción al juego. Cuando hacemos la toma frontal tenemos a los jugadores en una pose neutral. En otras palabras no tienen expresión ninguna. Las fotos formarán un esqueleto facial y los animadores en Vancouver animarán la expresión facial como necesiten. Así que si los jugadores gritan o gruñen parecerá real. Esta son la clase de cosas que hacemos ahora que no podíamos hacer hace un año. Cuando juegan su expresión cambia muchísimo. Esta es su expresión neutra pero cuando juega su expresión es más intensa y cuando corre o regatea su expresión se intensifica aún más. Cuando Junjun termina su magia cuesta creer. que esto sea un avatar. Pero un jugador es algo más que una cara bonita. Estos avatares deben darlo todo en el terreno de juego. ¿Recordáis las radiografías de Mocap? Pues terminan aquí con el animador jefe Gareth Eves. En un entorno 3D se ven todos los marcadores. Las pelotas están pegadas a su traje se ve donde están. Las colocamos en las articulaciones ya sea la muñeca el codo o el hombro. Y acción. Gareth utiliza estos puntos de referencia para crear secuencias animadas. Por ejemplo quiero que se deslice por la hierba un poco más lejos. Si ves hasta dónde llega no es mucho. Imagínate que está en un césped mojado entonces se deslizaría mejor. Así que hemos cogido la animación y le hemos añadido ese deslizamiento extra. Cada movimiento se corresponde a la perfección con el jugador real. Pero no se puede complacer a todo el mundo. Mi jugador en FIFA está muy bien hecho pero le falta un poco de potencia. Cada vez que juego pienso que le falta fuerza. Joe Cole vino aquí hace unas semanas y dijo ¿por qué no soy tan rápido como en la realidad? Sé que soy más rápido que Suárez o cualquier otro jugador. Así que recibimos más mails de los deportistas preguntándonos por qué no son más rápidos o sus tiros son más precisos que los de los fans. No todos los jugadores tienen radiografías personalizadas. Hacen falta muchas animaciones. El juego es grande y hace falta un pequeño ejército de animadores para crearlas todas. Con o sin radiografías los animadores se aseguran de que la técnica de los jugadores se replica con toda precisión. Para conseguir esta tarea imposible otro pequeño ejército sale a la calle. Tenemos expertos en todo el mundo que ven todos los partidos de un equipo y se centran en jugadores específicos. Estos expertos nos dan los valores de sus atributos. velocidad, aceleración, habilidad en juego aéreo, su potencia de disparo, sus pases y demás. Igual que Gareth, el animador Kancho Doskov convierte estos datos en acción. aquí tengo un clip de captura de movimiento de un jugador haciendo una chilena. Yo me aseguro de que todo quede bien, de que el movimiento de las manos sea el correcto y no le atraviesen el cuerpo. Sea cual sea la habilidad, si el jugador puede hacerlo, seguramente en el juego puede hacerlo aún mejor. La elástica, cola de vaca, cola de vaca, la vuelta al mundo. Hay movimientos específicos que utilizamos para jugadores concretos. Por ejemplo, Ronaldo tiene una secuencia de regates específicos y Messi también. Una vez terminadas, estas animaciones se convierten en atributos en la base de datos del juego. A nueve meses de la fecha de entrega, el motor de impacto de jugadores y el regate de precisión están casi listos. El juego es más profundo, más rápido y más realista. El juego en ataque es más preciso que nunca. Así que lo justo sería darle a la defensa la misma oportunidad. Aquí entra en juego el tercer elemento de la trínica, la defensa táctica, otra de las revoluciones de FIFA. Enseguida vimos que si podíamos conseguir que la experiencia en defensa fuera igual de divertida que en ataque, lograríamos duplicar la emoción del juego. Así que esa fue una de las motivaciones detrás de esta mejora. Los cambios tácticos en la defensa hacen que sea más una estrategia que una acción e incorpora a las habilidades del fútbol real. El nuevo sistema defensivo no se basa en pulsar un botón y lanzar a los defensas al campo como misiles. Requiere que plantees tu táctica, contengas el juego y lo interpretes en vez de simplemente reaccionar. esa es la principal diferencia. Meses de diseño, de captura de imágenes, de perfeccionamiento y de fútbol interactivo hacen que sea prácticamente imposible diferenciar el fútbol real del virtual. Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado. Para sacar el máximo rendimiento de las innovaciones hay que incorporarlas a FIFA. así que volvemos con el gurú del software Dominic Bouchard. Todas las animaciones se incluyen en una gran base de datos y se les añade un contexto. Si es un pase o un tiro a puerta, esto pasará cuando corra, si la pelota viene de un lado o de otro, de manera que tenemos unas bases de datos enormes y vamos creando todas las capas hasta elegir la animación correcta. A semanas de la fecha de entrega, Dominic trabaja a contrarreloj. Estamos casi al final, así que vamos a tope para terminar el juego, que es lo que estamos haciendo ahora. Es un momento muy intenso en el que estamos intentando arreglar cosas sin romper otras que es otro de los retos. Pero la base de datos aún no está completa. Hola, soy Martin Tyler y a mi lado está Alan Smith, preparados para ver un partido muy emocionante. Sí, eso creo, son dos equipos que están muy igualados. El nuevo motor de impacto de jugadores, defensa táctica y regate de precisión puede que mejore considerablemente la experiencia del usuario. Sin embargo, para Jeff McPherson, el director de audio es una pesadilla. El audio del juego es enorme. Seguramente sea el aspecto más grande. Va despacio y no. Otros jugadores saben es como un partido real. Todas las acciones en el campo virtual tienen un número infinito de resultados. Va al centro, anticipa un pase. Y Jeff tiene que prever y grabar cualquier eventualidad. Creo que en cierto modo hacer las cosas en el mundo real es más fácil porque reaccionas a lo que pasa en el campo. No tienes que inventarte ni imaginarte las acciones. No sabes lo que va a pasar. No sabes lo que va a pasar. Es decir, puedes predecir lo que crees que va a pasar en momentos específicos, pero en realidad hay millones y millones de usuarios en todo el mundo jugando, haciendo cosas diferentes y al final se darán todas las situaciones posibles. Para producir el contenido necesario para cubrir cualquier situación en inglés, cuentan con los comentaristas profesionales Martin Tyler y Alan Smith. Ha sido un proceso fascinante. Todo un reto, diría yo. Me dijeron que iba a ser intenso pero no lo sabes hasta que lo vives. Estás en la sala de grabación unas 4 o 5 horas y tienes que improvisar y crear comentarios variados para darle realismo. Desde el punto de vista mental jamás había hecho nada como esto. Bueno, tienen la pelota y quieren retomar el control. Es entendible y allá van. Hacen falta muchos datos. Es una tarea tremenda. Este año solo para el inglés hemos grabado más de 10.000 líneas. Nos han dicho que hay 24 horas de nosotros hablando solos y entre nosotros. Hablando. Una vez se añaden los comentarios a la base de datos empieza el juego. Hola, soy Martin Tyler y estoy aquí con Alan Smith para ver lo que promete ser un partido muy emocionante. Sí, eso creo. Son dos equipos que están muy igualados. así que imaginemos estos 10.000 o 30.000 audios en un cubo gigante intentando salir moviéndose y en un momento dado la mayoría se van a hacer realidad. Y los que no lo sean competirán con los demás para ver cuál es el que se reproduce en el juego. el audio se reproduce en función de la prioridad la situación y el contexto. La táctica no le ha salido bien. Le he visto hacerlo muchas veces pero parece que hoy no es su día. El trabajo de Jeff no termina con las complicaciones de los comentarios. También tiene que complacer a las masas. Los cánticos son junto con los comentarios la parte más grande del juego. Para cualquier aficionado al fútbol las canciones que cantan en su club son extremadamente importantes. Primera misión grabar los cánticos en los estadios. Después entra la censura. Muchos de los cánticos no son aptos para un juego para todos los públicos. Así que hay muchos que no podemos incluir en el juego dado el lenguaje que usan. Cuando este equipo de productores ingenieros animadores modeladores y expertos de audio termina FIFA 12 es una máquina imbatible. Hay 32 ligas 570 clubes más de 15.000 jugadores 34 ligas nacionales la gente mejora su conocimiento futbolístico gracias al juego. Es tan bueno que hasta los equipos reales lo utilizan. Sabemos de entrenadores y academias que usan el juego en las sesiones de entrenamiento para mostrar tácticas y elaborar diferentes posibilidades. Sé de jugadores como Ole Gunnar Solskjaer de Noruega que juega antes de disputar un partido porque todos los equipos contra los que juega están en el FIFA y simula la táctica la alineación etc. Jugar a FIFA ayuda a los deportistas porque ven el juego y piensan en fútbol me da una visión más fuerte y más sencilla de los equipos contra los que juego además la clasificación las habilidades y los atributos de los jugadores son fantásticos así que como entrenador me puedo preparar un poco para nuestros jugadores ver a sus rivales en la tele y jugar contra ellos es más beneficioso de lo que crees La fecha de entrega se acerca rápidamente ha llegado el momento de poner a prueba FIFA 12 Tenemos que trabajar en esto A esto se le llama Finaling Este es el momento más divertido Vamos a solucionar los problemas que hemos creado mientras arreglábamos otras cosas Tres de mis jugadores se han ido para atrás El parche tarda años en cargarse Así que ya tenemos un bug Lo había arreglado Pensaba que ya teníamos un parche para eso Pues hay que arreglarlo cuanto antes Sí Antes de salir a la calle FIFA 12 se enfrenta al jugador más exigente de todos El cliente Confío en que el juego que estamos haciendo va a gustar a la gente pero nunca puedes estar seguro al 100% Nunca lo sabes hasta que sale a la venta Siempre está ese miedo Creo que es una sensación de cualquier artista del mundo antes de presentar su material Para asegurarse de que cumple las expectativas los fans reciben un anticipo Hemos traído a los consumidores a jugar para que nos den su opinión y cómo mejorarlo antes de que salga Hemos invitado a 150 a 200 personas a venir durante el testeo Los testers son aficionados de los principales clubes Todos juran no desvelar nada Es un precio que vale la pena pagar por ser el primero en ver el juego Lo que no saben es que los observan Para asegurarse de que los testers no se cortan por su presencia Aaron y David los miran desde detrás de un espejo doble Aaron tiene una lista de problemas y cosas que quiere saber Si algún tema sale hoy y es más importante que otros volveremos a clasificar las prioridades La verdad es que de momento no he oído nada que me preocupe Hacemos cambios y ajustes hasta el final Así que si sale algo en esta sesión que no se nos ha ocurrido o vemos que hay que cambiar o modificar algo aún tenemos tiempo hasta cerrar el juego ¿El veredicto? Creo que es lo mejor que podemos conseguir Sí El resultado de años de desarrollo 12 meses de perfeccionamiento y la capacidad combinada de las mejores mentes creativas del mundo de los videojuegos por fin sale a la venta Y de nuevo a Rasa Es como ver un partido de fútbol real Los jugadores son idénticos a los de verdad y juegan como ellos Hacen lo mismo que hacen en el campo FIFA 12 de EA Sports no solo ha batido en ventas a su predecesor lo ha destrozado Es el mayor lanzamiento de un videojuego de deportes del año Ha vendido 3,2 millones de copias en menos de 5 días Ahora sus creadores tienen que ponerse a trabajar en el siguiente Normalmente tenemos una lista de ideas cosas que queremos añadir el año que viene El primer día respiramos aliviados El segundo es ¿Qué vamos a hacer el año que viene? La belleza de este deporte es que cambia mucho Tengan lo que tengan en mente Seguro que volverán a superarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!